A ver, bueno, como hoy no se me antoje de editar, vamos a narrar esto, como no, así que hoy estamos en un hack que ya había traído anteriormente, pero la versión más nueva, hoy vamos a traer la versión antigua de Sonic en Hellfire Saga, bueno, vamos a empezar con esta cochinada, nos vale verga la historia, vamos a darle, vamos a ver, acto 1, bosque de caído creo que dice, vamos, pinches furros, no mames, porque hay furros, pero están muertos de ham, ahí está, ya me maté Bueno, vamos, 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 pobre furro que me acodo de chingar con el, ahí en el salto, bueno, hay moscas, como no, como no, como no, moscas, vamos a ver quién es el primer jefe, vamos a ver, 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 mira, es el Arturo de Monsters Babylon, o como se diga en ese juego, que nunca me lo pasé porque está bien pinche difícil, pero bueno, a ver, 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 de momento, es bueno, me dio un golpe, pero fue de suerte, señores, fue de suerte, Ese golpe también fue de suerte, créanme Pero jefe, está fácil, está fácil, está fácil, está fácil jefe Ahorita me lo maté, ya me lo maté Y como no puedes faltar, hay que sonreír a la cámara Bueno, vamos a ir a tope, acto 2 Les aseguro que en este video no voy a morir, se los aseguro Vamos, un bolita Ah, ya me maté a dos, dos fantasmas ¿Cómo se matan los fantasmas? Otro pinche furro que acaba de caer, ¿cómo no? Un pinche fantasma muere, otro ¡Uhh! ¡Hala madre! ¿Por qué hay tanto fantasma? ¿Qué pedo? ¿What the fuck? Pero bueno, no importa Vamos a ver cuál es el siguiente enemigo Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Y es un jugador de LOL ¿Qué hacen los jugadores de LOL en este hack? Nadie los quiere, pinches cerdos asquerosos Gordos Muere el jugador de LOL A ver, a ver, no se deja, no se deja Uy, uy Ahí está, ya manté el jugador de LOL Vamos a ver quién es el siguiente enemigo Vamos a ver, vamos a ver Che, ¿por qué hay tantos enemigos? La concha de la lora Bueno, agarramos la televisión con la cosa roja esta Bueno, bueno, a ver, ¿quién es el siguiente? Che, le pusieron los cuartos Ja, ja, pinche Ja, ja, su novia le puso los cuartos ¡Ah! 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 No mames Güey, déjate de rojo Ahí está, ya Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a ver ¡No! ¡Una feminista! ¡No! ¡Ah! ¡Sí me dio! Ok, ok, calma Tengo siete heridas O sea, básicamente estoy en un golpe Ok, calma Relajación ¡Chinga! ¿Quién es ese? Ni lo recuerdo Ok, ok, ok A ver Calma, calma, calma ¡Ah! ¡Ah! Güey, ya ¡Ah! Modo ansioso ¡Ah! ¡Listo! ¿Cómo no muere? ¡Ah! ¡Ah no, ya! Ya murió Bueno Y como nunca debe faltar Sonreír a la cámara ¿Cómo no? Ahí está Me vale ver la historia Sigamos Acto 3 A ver, a ver ¿Contra quién vamos a pelear ahora? Vamos, vamos Hechos bolita Matamos a un furro A un fantasma ¿Cómo no? Vamos a darle otra vez Otro furro Eh... no sé Gordos Eh... Un... me maté a un fantasma Y otro furro otra vez Otro gordo Otro furro ¡Ah! Quiero que yo A ver, a ver A ver ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¡No mames! Es un jugador de... Un jugador de Loli Un furro fusionados ¡No! Con razón... Con razón olía a basura Este lugar ¿Cómo no? ¿Cómo no iba a oler a basura? ¿Cómo no? ¿Cómo no? A ver, a ver, a ver Uy Qué suerte No me dio los fuegitos ¿Qué pedo? Ok Lo estoy re dominando Ah Ok No, ya Uy Uy Casi me mata Pero lo maté primero ¿Cómo no? Fium Ok Hechas bolita Nada nos puede hacer daño Casi Pero bueno ya A ver ¿Quién es el siguiente jefe? Vamos a ver Miren Me echas son Que este jefe es real fácil Uy Ese golpe fue de suerte Pero como estaba Este jefe es súper fácil En el Zorican Ángel Es bien fácil de derrotar No creo que nos cueste casi nada Así que bueno Sigamos con esto A ver, a ver, a ver, a ver Uy Los que de suerte Yo tengo la suerte de mi lado Ya lo voy a matar Miren Ya se murió Ja, ja Ya se murió Oye ¿Qué? Se activó el modo diablo Ey Ah Ese golpe fue de suerte Julio Ahorita lo mato No se preocupe Pero ahorita lo mato Como que ya tengo mucha vida Creo Nada Tengo 10 Ah ¿Qué? ¿Ya me morí? Ah Bueno a ver Segundo round Segundo round No, no Esto no se puede quedar así Me echas son Y vas a volver verga Ahora sí Vamos a ver Le damos otra vez Los dos golpes ¿Cómo no? Esa técnica es buenísima Otros dos Bueno Un golpe mejor dicho Pensaba que iba a darle dos Pero no Ahora sí Uy Pat Te di tres ¿Cómo te quedaste? Uy Los que Repiola A ver, a ver, a ver Vengase para acá perro Señores Se viene el modo diablo Ahorita vamos a ver Uno Dos golpes Perfecto Perfecto Otro golpe No Cuatro golpes Llevamos Ok, ok Ah, se me dio No Cagón Bajá Bajá Cagón Así Bajá Cagón ¿Por qué me avientas tus bolitas? Ah, me dio Ok, tengo ocho de vida No se preocupen Señores Sí se puede Sí se puede Sí se puede No voy a pegar Porque posiblemente me muero Uno Dos Le faltan dos golpes Uno No Se me escapó Justo el último A ver, hay que aguantar 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 Calma 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 Uy Uy Casi me mata Sí Tantito a la derecha Casi me mata Pero ya lo maté Ja Cagón Te maté Tú 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 Tu habilidad Esta de lanzar bolitas No te sirvió Y sonreír a la cámara Cómo no Y vuelvo a decir Que la historia me vale verga Sin City Ah, la verga ¿Dónde estoy? ¿Qué pedo? A ver, a ver, a ver ¿Dónde estoy? Che, miren Es la waifu Pero Che, la waifu Es una y está un poco gris Como que Se le metió el chamuco No voy a preguntar por dónde Pero bueno A ver, a ver, a ver Ok Vamos a ver ¿Qué pedo? A ver, a ver Che, miren Es la waifu Pero En gris Ah, la verga Hay furros esqueléticos Increíble Bueno, al menos no están vivos Si no, ya sería un asco este lugar Pero bueno A ver, a ver, a ver Recogemos la vida Como no Seguimos Nos hacemos bolita Vamos, vamos, vamos Uy, otro furro Che, ¿por qué ¿Por qué las waifus de Sonic Están en modo diablo? ¿Qué? ¿Qué les pasó? A ver ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? Muere Furro es esquelético Perdón, perro Perdón, calaca Shias Para matarle a los perros Pero Pero perdón Disculpen Pero pues ellos son los que andan ahí Eh, jodiendo Joder Mira, otro cayó Ok, vamos a ver ¿Quién es el jefe? Ah, miren Jony o Hony No me acuerdo Cómo se pronunciaba Realmente su nombre Pero Este personaje Yo lo conozco Porque me acuerdo Que salió en un cómic No me lo leí Solo vi un resumen Pero Ey Qué chévere Ah, ¿ya lo maté? Bueno, la maté Porque es mujer Ah, vaya Bueno Cartel, venga para acá La cámara Y volvemos a sonreír La cámara Acto 2 Vamos a tope, señores Vamos a ver el video Que va a ser más fácil Ok, hay fantasmas Ahora sí, de verdad No fantasmas chafas Ahora sí, de verdad Como ese Uy Toma, fantasma choto Ahí está Ya se murió Entre comillas Pero bueno Pero cuántas waifus hay Endemoniadas, tío Hay demasiadas Ahí hay dos O sea, qué pedo Qué pedo ¿Cuál es el sentido De que hayan waifus endemoniadas? A ver ¿Por qué no puedo tener de una? A ver Ojo Miren el mayoneso ¿Qué hace aquí el mayoneso? En eso ¿Qué pedo? ¿Y su cabeza por qué está en fuego? Mata a frog Ok, ok No sé cuánto le falta para matarlo Pero ok Está ok Ya lo matamos Qué fácil Vámonos Uy, la cruz roja Perfecto A ver Más fantasmas chotos Otra waifu endemoniada Otro fantasma chafa Waifus Che, ¿por qué? ¿Qué tienen contra las waifus endemoniadas? Pasa en una, ¿no? Mmm, te odio Bueno, a ver, a ver, a ver ¿Contra quién peleamos? Miren, es el cagón que se escapó en el bosque caído Que no atacó y solo estuvo ahí volando Pero bueno, ahora sí Un duelo digno, ¿cómo no? Estamos rompiendo en su puta madre Nos lanza fueguitos Pero no nos hacen nada Jaja, toma hill Tus fuegos me la pelan Tome culero Uy Uy, modo No sé Modo vegeta 777, ¿cómo no? A ver Lo estamos redominando ¿Cómo no? Uy A ver Lo volvemos a pegar Lanza sus tornados Pero no nos hacen ni madres Uy Ya sabía que fue de suerte ¿Qué te pasa? Ahorita no lo matamos No se preocupen, gente Ahorita no lo matamos Vamos a esperarlo Y boom Muerto Cartel Véngase pa' acá Véngase pa' acá Listo Y ahora sonreír a la cámara En 3, 2, 1 Ya Acto 3 Vamos con todo Ay no, yo voy a decir Simp city Yo voy a decir Simp city Simp city ¿Entienden por qué? Hay puras waifus Sonic Qué chiste Tan malo Necesito ir al infierno La puta madre Bueno, otro mayoneso esquelético No, lo matamos Vamos a ver Vamos a ver Tan rápido un checkpoint Uy La waifu Y el Yo lo veo como un Sonic Sonic moderno Uy Ah, che No vale El distraje tantito Tome culero Tome Uy Uy, como que el jefe A ver O el jefe está difícil O yo soy el gilipollas Que anda de Heal A ver Che, jefe Qué jefe tan escurridizo Ya me va a matar No me la creo No me la creo Ya me mató Da madre A ver Vamos a ver Acto 2 Bueno, acto 2 Digo, intento Vamos usando Heal A ver Ahora sí Ahora sí Ya lo vamos a matar Van a ver Van a ver Van a ver Boom, perra Boom Ok Ok Tranquilos Relajados Ahorita no lo matamos No se preocupen No se preocupen Ahora sí Ahora sabiendo Cómo ataques Muchísimo más fácil Che Como que está muy ágil No Ya lo matamos Era súper fácil El jefe Solo que yo era El gilipollas Que no entendía Cómo atacaba Uy Fantabas Chotos Muéranse Y me vuelve a atacar Creo que me voy a morir Otra vez Creo A ver A ver A ver A ver Calma Calma Hay que ir despacio Uy Uy Ese esqueleto Ya me hubiera matado Si no hubiera reaccionado Bueno ya tenemos vida Otra vez Perfecto Y las waifus Endemoniadas Me quitan la vida Otra vez Que hijas de puta Bueno a ver Calma Calma No Si me mató al final Que asco Bueno Calma Vamos a relajarnos Vamos a pasar otra vez Todo de nuevo Maldita waifu Volvió a caer No Ok Calma Saltamos a la waifu Todo bien Vamos a echar bolita Otros checkpoint A ver Contra quién Contra quién Uy Contra ese waifu Por fin Ya la vamos a matar Cómo no Me vale verga Tu story Todo Así que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Si me vale verga Todo lo que digas Uy Se está transformando Uy Uy Se puso más hot Digo Que Tienen fuego Qué chiste tan mal En serio Voy a morir en el infierno Chale Ya me veo en el infierno No se preocupen amigos Ya le estamos redominando Calma No se me preocupen Ahorita la mato Si me quita vida Es por suerte No se preocupen Uy Qué suerte Justo me tuvo que dar el fueguito No lo alcanzo Eso es trampa Ojo Ya bajó Ya bajó Creo que sí le doy Sí le doy Sí le doy Como no muere Ah ya la maté Ok Eh Sí Me vale madre Todo lo que digas Así que bueno Solo Solo Listo Ya se murió Bueno Como digo Sonríe la cámara Y otra vez digo Me vale verga la historia Solo pedimos A ver el prisas Romper madres Sin si De acto 4 ¿Qué? Acto 4 ¿What? Contra quién Ah Eggman Maldito carahuevo Vas a caer hoy Siempre te voy a partir Las piernas En casi todos los juegos Creo ¿Qué hice? Regresale las bombas O rebota las bombas ¿Qué hice? Pero Uy ¿Desde cuándo Eggman Tiene poderes? Che Está usando Hex No A ver A ver A ver ¿Quién me lanza? ¿Quién me lanza? Unas piedras Ok Y ahora ¿Quién me lanza? A ver Una Egg Bomba O sea De todas las cosas Que me pudo haber Lanzado Lanza una Egg Bomba ¿Por qué no lanzas ¿Qué? Una puta bomba Nujer en donde Tú solo sobrevivas O algo No sé Aprovecha los poderes Mano Está roto ¿No? Uy Uy Vamos a ver Vamos a ver Qué batalla tan épica Señores No, no, no Che, viejo cochino Aléjese de mí Tengo mis derechos Uy Tome Che Eggman Eso es trampa Tienes que lanzar Los jugos al otro lado ¿Qué te pasa, mano? Ok Vamos a relajarnos Lo lanza otra vez La bolita Y el Eggman Ahí ataca No, no Uy Uy Qué estratégico Nos salió el señor Tome, pendejo Uy Uy Que te estoy redominando Eggman ¿Qué pasa? Todos los poderes Están al pedo O es que ya Uy Hacer golpe las piedras Fue a suerte Fue a suerte Fueguitos Se nos está acercando El viejo gordo Nos lanza otra vez La bolita Le esquivamos Vamos al otro lado Nos vuelve a saltar Este güey Nos lanza las piedritas Le regresamos La bomba Yo digo que ya se muere Pero como ¿Cómo es tan ágil Este bordo? ¿Cómo puede saltar tanto? Yo intento eso Y me termino cansando ¿Qué pedo? Cojo Lanzo la bomba ¿Cómo no muere? Si ya le di como 5 o 6 bombazos ¿Cómo no muere? ¿Cómo no muere? Es una cucaracha Uy Uy que me mata Uy que me mata Se la regreso Y pum Perra Te mate Bueno ya me acabé el hack Al hack le doy un 9.5 de 10 Ya que como no se mataron a Nickman Eso le bajó puntos Pero bueno Creo que ya me lo terminé Ya no hay más escenas Ah no Ah no Si si hay más escenas Ojo ¿Qué va a pasar? A ver a ver a ver Dice no esperen Ah se lo llevaron Olvírenlo No va a recibir un 10 Va a recibir un 11 de 10 Por haberse matado a Nickman Y esto es todo por el video Ya está Me despido Chao Con este juguete Como boño de regalo Pégate este paquete Saca esa cara de serie Si apareciste peteando Hasta en Wikipedia Ah no Nicotedia Comida pica adentro Resienta para tu novio Así lo chupo la verga Hijo verga No te hagas la que no le gusta el pepino Y si le sientes más cabeza Que al machino en el pal